Marruecos dice que va a replantearse su relación con España en todos los sectores tras la declaración aprobada hoy en el Congreso de los Diputados en la que se condena a los incidentes ocurridos tras el desalojo del campamento de la Ayun. Una votación con incidentes. Seis prosaharauis han sido detenidos después de ser expulsados del hemiciclo por el presidente de la Cámara y han sido puestos en libertad. Acudieron en apoyo de la condena por parte del Congreso del violento desalojo del campamento de la Ayun y al final los desalojados fueron ellos minutos antes de la votación. Expulsen de la sala a quienes gritan y tomen sus nombres por si estuviesen cometiendo alguna falta o delito. Entréguenlos a la comisaría del Congreso. Entre gritos del Sáhara no se rinde o hipócritas. Los seis activistas invitados por Izquierda Unida, entre ellos el actor Willy Toledo, fueron expulsados de la tribuna de invitados con el consiguiente revuelo en los pasillos. Los detenidos, expulsados, detenidos y trasladados en este furgón policial a la comisaría de Moratalat. Estamos acusados de un delito de un año a seis meses de cárcel. En tierra quedaba una hermana de uno de los detenidos. ¿Dónde están los derechos humanos? ¡Sois amigos de dictadores! Mientras tanto el Pleno aprobaba por unanimidad una condena por los violentos incidentes ocurridos en el La IUN, aunque no se cita a Marruecos de manera expresa como responsable. Una resolución que a pesar de todo no ha gustado a Rabat. Esta tarde han anunciado que reexaminarán sus relaciones con España. Dice tratarse de un texto hostil que contiene expresiones antimarroquíes que no pueden ser aceptadas.